Muy buenas noches amigos míos, ¿cómo están? Les mando un fuerte fuerte abrazo, espero que se la estén pasando muy bien. Hoy es viernes, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, sabe que tiene que quedarse en su casa a descansar porque una, no hay ningún lugar a donde ir y dos, hay que guardar la sana distancia y quedarnos en nuestra casa porque aquí en la Ciudad de México al menos pues seguimos el semáforo naranja, este semáforo naranja que está en crisis porque están habiendo unos ligeros aumentos de contagios por coronavirus aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, eso es otro tema, me acabo de encontrar este video del Dr. Hugo López-Gatell, fue tomado o publicado por lo menos por El Sol de Salamanca en Twitter y le preguntaron al Dr. Hugo López-Gatell si iba a renunciar, si tenía algún tipo de incomodidad con respecto a lo que se dice, ¿no? ¿Cuáles eran sus planteamientos? El Dr. Hugo López-Gatell estuvo en una entrevista muy presionada y se ve por la cara que tiene que pues está contestando muy firmemente y lo pararon así como que en seco, ¿no? Entonces vamos a escuchar esta conferencia de prensa. Espero, espero no tener problemas con derechos de autor porque ahorita ya cualquier cosa empieza a provocar problemas con este tema, pero si llegase a tener problemas con derechos de autor, se los voy a ir de alguna manera también platicando poco a poco porque en YouTube de alguna manera se puede quitar la parte del video que se pide que se quite porque tiene problemas y bueno, este video pues estaría cortado en los puntos en donde pues hay derechos de autor. De todas maneras vamos a ir un poquito paso a paso para que igual pues se pueda ver, si llegamos a cortar este video se pueda ver poco a poco de lo que trató esta entrevista. Vamos a escuchar la primera parte. No tengo por qué pensar en eso, está comprometido, está confirmando su compromiso el doctor Hugo López-Gatell no tiene por qué renunciar, no, no tiene por qué renunciar. Es el trabajo técnico, nosotros somos funcionarios técnicos que nos dedicamos a la salud pública y venimos a hacer ese trabajo. El gobierno de México, el presidente López Obrador ha dejado clarísimo desde el inicio de esta epidemia, las decisiones de salud se toman con criterios técnicos, criterios científicos y a veces a lo que venimos ese es nuestro compromiso, aquí no se trata de hacer política, se trata de salvar vidas y proteger a la gente. Le preguntan al gobernador, no lo vino a recibir, parece que es en la mañana, parece que fue en la mañana, dice el gobernador, no lo ha venido a recibir, que traen pique casi casi o qué onda, de cómo va a ser. El doctor Hugo López-Gatell contesta. Se trata de salvar vidas y proteger a la gente. El gobernador de Tabasco no lo vino a recibir, ya platicaron, llamaron a querer. No hay ninguna amistad, tenemos una relación excelente de trabajo, estamos en comunicación diaria y resolvemos los problemas que hay que enfrentar, insisto, aquí no se trata de política, se trata de salvar vidas, proteger la salud de las personas. Todavía tenemos una epidemia activa y cada estado ha hecho su parte, como se ve claramente el reto es grande en el mundo entero. Este es un problema que ha afectado a todas las personas y manejar una epidemia tiene sus complejidades, se requiere mucho la colaboración de la ciudadanía. Reforzamos una y otra vez, lo hemos dicho desde México en las conferencias de prensa diarias, es muy importante que la población respete las decisiones que se van tomando y las recomendaciones que van a hacer las autoridades estatales. El gobernador Adán Augusto López Hernández ha dado indicaciones muy claras y tiene un equipo muy competente, incluida la secretaria de Salud, la doctora Silvia Roldán, que han estado siempre muy al pendiente de lo que debe hacer. Quisieron amarrar navajas de alguna manera, pero ya lo vimos hoy en la conferencia de prensa, son las 20 horas 46 minutos, o sea, ya una hora 46 minutos casi casi después de que haya comenzado la conferencia nocturna de las 19 horas de todos los días del doctor Hugo López-Gatell dedicada al tema del coronavirus y salud aquí en México, que se llevó a cabo pues hoy 24 de julio de 2020, ahí en el estado de Tabasco. Entonces, pues de alguna manera esto fue en la mañana y ya vimos cómo fluyó toda la situación en la conferencia de prensa y todo salió excelentemente bien. Pero el doctor sigue firme, sigue firme, estoy esperando de alguna manera también una confirmación para mostrarles unas imágenes muy padres con respecto a la convivencia del doctor Hugo López-Gatell con personas de allá de Tabasco, más que nada en un restaurante donde comió. Les mando un fuerte abrazo, gracias por verme y pues seguimos al tanto, seguimos informando, amigos míos, feliz viernes, ya mañana ya es sábado y pues a darle en este día de descanso para los que les ha tocado trabajar, pues ya mañana es descanso y pues a relajarse un poquito, viene el fin de semana. Saludos, Mickey Noticias para ti, gracias, chao.